Buenos días, aquí recibiendo la mercancía de Talavertería Camila, ahorita vamos a abrirla y para que vean que llegó todo bien, y gracias al señor aquí Ricardo Flores, le mando este video para que vean que llegó todo bien, ya que abrimos la caja y parece que todo viene bien, para que vean las demás personas que él les vende, los vamos acomodando, pues pues todo bien, todo llega bien, siempre que me ha mandado a mí, todo, pues ahora sí que todo es legal, hay muchas personas que roban en las páginas, pero esta Talavertería pues es de verdad, no es un fraude, aquí para que vean, son 900 de plata y 4 de pita.